Las aguas de la Unión Europea y las británicas son un espacio continuo y deben seguir siéndolo. Es bueno para las y los pescadores, para las comunidades costeras, para los derechos de pesca, para las prácticas sostenibles, para los ecosistemas marinos, para las medidas de control, para que continúen los planes de gestión a largo plazo de las especies y claro, para garantizar el acceso de los productos de la pesca a los mercados en igualdad de condiciones. La política pesquera europea garantiza todas estas cosas y el Brexit no puede poner en riesgo décadas de trabajo común que han sido muy positivas para garantizar que se pueda seguir pescando en las aguas comunitarias para evitar la sobreexplotación de los stocks y combatir la pesca ilegal en aguas comunitarias. Además, nos ha hecho a todos conscientes de la profunda relación de los ecosistemas marinos y también de las comunidades costeras que viven de la pesca y la industria pesquera. En ellas se conservan además verdaderos tesoros culturales que son parte del patrimonio y la diversidad que hace tan atractiva la Unión Europea. Por eso, cualquier ruptura de esa lógica será mala para la sostenibilidad de la actividad pesquera y en consecuencia un problema para todas las partes implicadas.